No se confunda ni se deje llevar por falsas promesas que pueden llegar de diferentes maneras para arrebatarle lo que con sacrificio juntó para estos días de fiesta. Francisco Ugalde se fue a un centro comercial y nos platica qué recomiendan exactamente los consumidores. Escuchen, vale la pena. Con pinos, nochebuenas, esferas y muchas luces, se siente ya el espíritu navideño en los centros comerciales. Una sensación de una alegría de la cercanía ya de la Navidad. Pero mientras comprar en lugares establecidos como este representa una gran tranquilidad, esta es la temporada cuando se incrementan los tres fraudes más comunes. Los primeros son las llamadas telefónicas, siguen haciendo esas llamadas diciéndole que tiene un dinero o que le están debiendo en algo. Pero hoy compradores en South Coast Plaza nos decían cómo con habilidad evitar ese peligro. Pues no, 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 no contestar y este, pues si es para mí, si les interesa hablar conmigo, si es algún familiar o un amigo, pues me tiene que mandar un mensaje. El segundo riesgo se puede presentar frente a usted en su computador. Comprar en líneas de internet donde el website parece similar, pero en realidad es de un fraude. ¿Qué dicen de esto los usuarios? Me fijo que tenga un candadito y la dirección y ahí te dice el número para llamar si es una compañía o es fraude, no tiene ninguno donde regresar la llamada. Y el último y de mucho peligro es el que le podrían hacer en sus tarjetas de crédito. Yo pienso que la mejor manera de protegerse de un fraude es checando tu cuenta de banco a cada transacción que tú haces y estar atento a cada transacción que usted hace y la cantidad que te cobran. Y es que en esta época los delincuentes se ponen más agresivos que nunca para robar porque saben que la gente trae dinero consigo y está dispuesta a gastarlo sin muchas veces interpretar las señales de peligro. Hay que tener mucho cuidado porque de acuerdo a las estadísticas del Día de Acción de Gracias al 31 de diciembre, el fraude se incrementa en un alarmante 22%, generando millones y millones de dólares en pérdidas en todo el país. Reportando en vivo desde el Condado de Orange, soy Francisco Ugalde. Volvemos ahora con ustedes al estudio.